Sabemos que este año no podremos celebrar las fiestas patrias como nos gustaría, porque nuestro futuro y el del país dependen de cómo actuemos hoy. Por eso, celebremos estas fiestas llevando el escudo bien puesto, respetando la distancia al desfilar, con la mano siempre limpia en el pecho, con las banderas flameando afuera, y nosotros cuidándonos dentro. Porque las fiestas patrias del 2021 y las que vengan, empiezan por lo que hagamos en estas. ¡Gracias!